... Todavía no se definió este voto Guatemala 2015 porque tras estos comicios del fin de semana, los guatemaltecos siguen sin tener un presidente electo, pues ningún candidato obtuvo la cantidad de votos necesarios para proclamarse ganador en la primera vuelta, y las autoridades electorales precisaron que aún no se sabe cuándo estarán listos los resultados oficiales, para entonces anunciarán quién competirá en la segunda vuelta contra el humorista Jimmy Morales. Pati Vázquez tiene los detalles de la situación que se está viviendo en Guatemala. Más de 5 millones de guatemaltecos acudieron a votar este domingo. El Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados este lunes. Jimmy Morales fue el ganador de la primera ronda, pero tendrá que enfrentarse a otro candidato en una segunda vuelta. Como guatemalteco me honro en felicitar a la ciudadanía por su activa participación con un alto grado de patriotismo y respecto a esta fiesta cívica, alcanzando un récord en la historia democrática y electoral de Guatemala de un 70.38%. Resultados sin precedentes y que consolidan nuestra democracia. Agradecidos con Dios, porque nos ha bendecido, nuestro trabajo lo ha bendecido. Agradecidos con el pueblo de Guatemala que está depositando su confianza en nosotros. Agradecidos con ese equipo de trabajo, pequeño, pero aguerrido. Los observadores calificaron de ejemplar la jornada electoral guatemalteca. Lo que comenzó en abril como una serie de protestas pacíficas por un escándalo de corrupción aduanera, desató luego la renuncia y posterior detención del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti. Y culmina ahora con una exitosa primera vuelta. Y el mensaje para la clase política también muy fuerte, muy directo, en el sentido que hay ahora una población que no solo va a ir a votar cada cuatro años, sino hoy estará supervisando, fiscalizando, exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Otros analistas consideran que las redes sociales jugaron un papel determinante en los resultados. En las últimas semanas se viralizaron los numerosos mensajes contra la corrupción y por un voto más consciente. En estas elecciones lo importante fue el boom que tuvo tanto con la caída del gobierno, con la caída de nuestros gobernantes. Las redes hicieron una función social de divulgación. Guatemala mejoró también en ese sentido de tener mayor acceso a las redes en todos los pueblos. Muchos ciudadanos afirman que ahora vigilarán más de cerca a sus nuevas autoridades. Yo lo que más les exigiría es honradez y transparencia, porque ya se dan cuenta que ahora ya nada se escapa. Guatemala está pendiente de todo lo que hacen y son capaces de reaccionar ante cualquier fallo en sus acciones. En los próximos días el tribunal revisará las impugnaciones que puedan surgir. La segunda ronda electoral se celebrará el 25 de octubre para CNN Patsivasque, Ciudad de Guatemala.